Kim Kardashian intenta hacer las paces con Tristan Thompson después de ser infiel a su hermana. La hermana de Khloe Kardashian ha confesado que Thompson le bloqueó de su perfil de Instagram pero quiere arreglarlo. Ya es más que habitual que algún miembro de la familia Kardashian se pasee de plató en plató para relatar las desventuras a las que este mediático clan se enfrenta casi a diario. La última en hacerlo ha sido la segunda hija de Kris Jenner, que acudió en la mañana del 11 de mayo al programa Live with Kelly and Ryan. Allí habló sobre su marido, Kanye West, que últimamente se ha visto rodeado por la polémica después de tuitear una serie de mensajes en los que mostraba su apoyo al presidente Donald Trump, fotografiándose con un gorro que decía Make America Great Again y afirmando que la esclavitud es una opción. Sin embargo, Kim Kardashian no quiso hacer alusión al tema, y se limitó a explicar que el padre de sus tres hijos, North, Saint y Chicago West, se encuentra atravesando un buen momento profesional. Está muy bien. Está grabando en Wyoming, tiene un par de álbumes que van a salir, así que solo se centra en eso, confirmó la californiana. Después, bromeó culpando al cantante de que a ella le hubiera salido su primera cana, despertando las risas entre el público de la grada. De lo que Kardashian sí quiso hablar es de su relación con su cuñado, Tristan Thompson. Que no está pasando por su mejor momento después de que se descubriera que fue infiel a Chloe Kardashian mientras ella estaba embarazada. En este contexto, Kim Kardashian acudió al programa de Ellen DeGeneres para comentar la mala situación en la que se encontraba su hermana. No sé ni siquiera cómo describirlo, es simplemente una mierda, manifestó la empresaria. Kardashian vs Thompson Antes estas declaraciones, el jugador de la NBA se lanzó bloquear a Kardashian de sus cuentas en las redes sociales. Sin embargo, parece que las aguas han vuelto a su cauce y todo apunta a que Chloe ha decidido perdonar al hombre que le fue infiel, por lo que su hermana mayor ha sido más cuidadosa a la hora de medir sus palabras. En esta ocasión, la protagonista de Keeping Up With The Kardashians respondió de forma mucho más correcta cuando le preguntaron si mantenía buena relación con Thompson y si apoyaba la decisión de su hermana de poner tierra de por medio. Vale, la última vez que fui a la televisión y respondí algunas preguntas sobre ella me bloquearon en las redes sociales. Y no fue Chloe, entonces, sí, siempre la apoyaré a ella. Siempre apoyaré al amor y a la familia. Honestamente, ella está tan concentrada en su bebé. Su bebé es maravilloso, así que, ya sabes, ella está muy feliz, argumentó la estrella más polémica de la familia Kardashian.